...iniciados por Jorge Eliezer Gaitán. Dentro de este caleidoscopio artístico, de repente aparece una instalación que me hace pensar que del todo no estoy solo, que he estado aquí, que soy de aquí también. Es una obra con una composición muy similar a una que realicé en el año de 1996. Tiene una imagen sobre la pared, los comedores de patatas de Van Gogh, una mesa, en la mesa objetos y debajo de la mesa papas. Es un homenaje al trabajo del agricultor venezolano a los comedores de papa de Van Gogh y es el premio de la mega exposición. Decido conocer al artista, el cual imagino que no debe sobrepasar los 30 años. Es decir, lo imagino de la edad que tenía cuando coloqué aquella instalación que a propósito, en lugar de la obra de Van Gogh, tiene un afiche del momento de la selección de Balompié Nacional de Colombia de 1996. En la mesa hay un ordenamiento de cervezas simulando el orden del equipo de fútbol y en el suelo hay una gran matriz de tapas de cerveza que tiene en su interior fotografías de personajes sociopolíticos colombianos, protagonistas de la triste historia de finales del siglo XX colombiano. La instalación se llama Territorio Minado. Después de un par de días, logro encontrarme en Bellas Artes con el autor de la instalación. Es el artista Lirio Oramas, un hombre de 81 años de edad. Es decir, me dobla en edad. Un maestro consagrado, contemporáneo de Jesús Soto y de Jacobo Borges. Un hombre noble, atento y dignificante. Me pregunta por su amigo Eduardo Ramírez Villamizar. Ya tengo que contar que él ha muerto. Desde un inicio comprende lo que trato de expresar. La unión de dos obras que se dialogan entre ellas. La conjunción de dos instalaciones. La composición de destinos. El destino que compone nuestras vidas. El trabajo de agricultor. La historia del arte. El fútbol como opio de la sociedad. Y la politiquería como soledad trágica. Este es el premio del viaje y el alivio a mi soledad. El encontrar la similitud entre dos seres, de dos generaciones, de dos países hermanos. Colombia, Venezuela. Que se hablan, que se componen, que se diferencian. La historia, el arte equiparan. Bueno, en cuanto a mi participación en este siglo, 2005, en Caracas. Yo traté de participar con una obra que tuviera, más o menos, dentro del clima. En relación con lo que le ha dicho. De la revolución. Precisamente, por coincidencia, yo también estoy anotado en eso porque yo fui teósofo. Yo soy un profesor, soy un profesor, soy un profesor. Soy un profesor. Y estoy con todas estas cosas espirituales. Y sobre todo, pues, Rudolf Steiner. Soy mi maestro también. O es. Es decir que, tiene ese sentido. Yo se voy a hacer, más o menos, dentro de eso, las instalaciones y las acciones. Acciones corporales. Porque una, no es solamente, el trajear la bidimensionalidad. O la tridimensionalidad en la escultura. Yo se voy a utilizar el cuerpo y la acción del hombre para transmitir un conocimiento. Y lo plasmaba con objeto y con obra plástica. Eso es el sentido. Es eso. Yo con todo ese magaer, ese conocimiento, lo utilizo también como una herramienta para poder justificar mi virtud y mi vivencia. Mi vivencia que estoy expresando allí. Aceptando la cultura, la infraestructura. Muchas gracias, maestro. Eso es todo. En el hotel, en la noche, veo y escucho al presidente Chávez, persona que lucha de una forma obsesiva contra la soledad del pueblo. La mayoría de los viajeros del hotel están haciendo lo que yo hago, luchando contra la soledad. Recuerdo el texto final del cielo protector dicho por Paul Baules, con algo más de 80 años de edad, a Kit, quien lo encuentra al final del pasillo en el café en Marruecos, y dice Como no sabemos cuándo habremos de morir, pensamos que la vida es un pozo inagotable. Sin embargo, las cosas suceden un número muy limitado de veces. ¿Cuántas veces más recordará usted una cierta parte de su niñez? Una tarde que es tan parte de su ser que no se puede imaginar su vida sin ella. Tal vez cuatro o cinco veces más. Tal vez ni siquiera eso. ¿Cuántas veces más verá la salida de la luna llena? Veinte tal vez. Y sin embargo, todo nos parece ilimitado. ¿Estás perdido? Sí. Porque no sabemos cuándo vamos a morir, tenemos que pensar de la vida como un inagotable well. Y todo lo acontece solo un cierto número de veces, y un muy pequeño número, realmente. ¿Cuántas veces más recordarás una cierta noche de tu adolescencia? ¿Cuántas veces más recordarás una cierta parte de tu ser, que no puedes ni concebir de tu vida sin ella? Quizás cuatro o cinco veces más, quizás no incluso eso. ¿Cuántas veces más recordarás la luna llena llena? Quizás veinte. Y todavía, todo parece limitado. Hay momentos en que se llega a sentir que la lucha de nuestro libertador Simón Bolívar no fue en vano. Y el arar en el mar será una bella imagen del lenguaje que viaja y que se transforma. Desde que los niños que existen. Quizás veinte. Hay momentos muy importante. Quizás veinte. Gracias. ¡Gracias! 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 Lumiere, el espacio de los realizadores.